¡Muy buena familia! Hoy vamos a recorrer la mansión Gersi. Construida por los años 1920, esta casa representa los modos de vivir de una época y el arte arquitectónico que se utilizaba. La mansión perteneció a don Luis Gersi, quien desarrolló una amplia carrera política a nivel municipal, provincial y nacional. Se desempeñó como intendente, senador y diputado en lo largo de su vida. Esta mansión está construida con los mejores materiales de la época y hoy la encontramos así. Muy buena familia, miren dónde estoy, miren lo que es esta vista. Podemos ver que está el puente Zárate y estoy justamente acá en Zárate, en un lugar hermoso. Estoy en este palacio, miren lo que es. Es como un palacio, una mansión, pero miren lo bello que es. No me quieren imaginar en su esplendor lo que fue. Y bueno, vamos a recorrerlo. Le quería comentar que ayer estuvimos con Wally acá, pasamos la noche. No nos quedamos a dormir, pero sí pasamos la noche. Después nos fuimos a dormir allá abajo del puente. Dormimos abajo del puente. Y bueno, la idea era recorrer Zárate de noche, un poco, a ver qué encontrábamos. Y bueno. Y vamos a recorrer el lugar. No vine solo, como les estaba contando. Estoy acá con mi amigo Wally. Que ayer vinimos, pasar la noche acá. Pasar la noche, pero decidimos no quedarnos. Abortamos visión. Abortamos visión, como quien dice. Y bueno, y acá estamos con un lugareño. Estamos con mi amigo Adrián Pinda. 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 Adrián Pinda. Y bueno, se escuchan ruidos, no sé qué onda, ¿no? ¡Bállate! Bueno, cayó gente. Por eso mismo no nos quedamos nosotros anoche a dormir, porque es como que viene bastante gente. Vamos a hacer esta exploración, la vamos a hacer igual. Miren lo que es. Miren lo que es este lugar. No hay nadie, loco. Estamos solos. ¿Ah, vos estás filmando? Sí, estamos haciendo un video, loco. ¿Vos que vivís acá? Nada. A mí no es feliz, papá. Miren lo que es este lugar. Bueno, por eso mismo no nos quisimos quedar anoche, porque es un lugar concurrido, la verdad. Y bueno, de ahí vino un amigo que está bastante de gira. Y bueno, yo voy a explorar el lugar igual. Vamos a recorrerlo. Yo dejé un bolsito allá. ¿No? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando recorremos este lugar. ¡Viva el cabello! Así que... ¡Vamos a jugar de bolsito anoche, oye! Es como que está buscando a alguien el tipo. Dice que anda con uno más que anda por acá, pero no lo conoce, ¿eh? Estamos viendo. Miren lo que son los pisos. Yo le voy a contar que ayer nos quedamos acá, quisimos venir de noche. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? No, pero dijo el flaco que lo está buscando. Si yo le pregunté si había demonios, ¿qué lo viste? Quisieron de estar abajo durmiendo. Bueno, por eso, ¿no? No nos quisimos quedar anoche. No mal que no nos quedamos, ¿no? ¿Viste? Se llena de gente. ¿Sí, loco? Ahí está, firmado. ¿Ah, eh? ¿Cómo es tu nombre, amigo? Ariel. Ariel, ¿todo tranqui? ¿Qué bien, hermano? ¿Ya está el fútbol ahí, acá? ¿Y nosotros todos chingados? Que bueno, yo tengo este que me hago amigo de todo, pero... No, vamos, ¿eh? Porque dice que hay alguien más, pero... No sé si es verdad, ¿eh? Sí, se quiere tirar los pasos prohibidos ahí recién. Esta casa es hermosa. En el video que hicimos anoche, la exploración nocturna, quedó bastante bueno. Me gustó, me gustó. No cruzamos a nadie. Hace un ratito, porque... Habían unas chicas andando en bici. Así que... A ver acá. Esto sería el bajo de la escalera de la entrada principal. ¿Vivoli? ¿Está re viviendo el amigo? Bueno, vamos a hacer una recorrida rápido. No vamos a ir a la... Ya está. Vamos a ir. ¿No vamos? ¿Podemos hacer eso? Vamos, boludo. ¿Vivito? Acá está la música plena. Bueno. ¿Ves? Está con una clandestina esto. ¡Mal, guacho! La clan de Fex. La clan de Urbex. La Urbex. ¿Qué es lo que es esto? Bueno. Es un lugar que está bastante vacío, pero... Pero bueno, la idea era recorrer un poco, contar un poco la historia. Ahí me parece que se va al clandestina. Espera un poco. A ver. Vamos a la mierda. ¡Bien! ¿Se fue? ¿Se fue el amigo? ¡Bien! Sí, justo que te estaba presentando. Ocho bolsas. Ocho bolsas se lo hagan. Bueno, los cerrateños somos así. Ocho nada. ¿Para qué íbamos andando jugando con él? Se fue, se fue. Y bueno, justo que lo estaba presentando a Adri. Acá el lugareño cayó otro lugareño más, pero más loco todavía. Menos mal que no apareció. O, ese está loco en serio. No, 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 es hermoso el lugar. Es una casa. Miren lo que es esta. Ocho estaba dolido como un escalero. Lo más loco es la arquitectura que tiene. Es genial. Y está como en un barranco. Y tiene unas vistas geniales. Ayer nosotros vinimos de noche. Y la vista que había en la cámara no se ve, ¿no? Pero uno, en personas, lo podés ver. Y no, no, es tremendo. Es tremendo que el lugar. Por eso digo, en su esplendor habrá sido una locura este lugar. Bueno, ahora estamos caminando entre la maleza. Estamos buscando un lugar para subirnos al techo. Pero estaba bastante complicado, ¿no? Habrá tenido alguna escalera acá. No se puede irse a buscar. Y bueno, ya le dimos toda la vuelta a la casa. Tratamos de buscar un lugar para ver si podíamos subir al techo. Cosa que allá ayer con Wallis intentamos. Porque la idea nuestra era acampar en el techo de este lugar. Pero bueno, acá mi amigo Adrián. Que nos vino a hacer el aguante. Ya nos había anticipado de que tengamos cuidado. Porque era un lugar muy concurrido. Y no por las mejores personas. Eso. Bueno, hace un rato vinieron unas chicas ciclistas. Que estaban todos bien. Saludaron. Todo. Pero cae gente de todo tipo. Es más, hoy que es un domingo. Hay mucha gente ahí en la calle. Ya están medio borrachos. Y bueno, así que les quería demostrar esta de última vista. Ahí están Adrián y Wallis. Y bueno, y así me voy despidiendo de este video. Que sería como una segunda parte del día de la noche. Que arrancamos con Wallis. Arrancamos a la noche. Que hicimos exploración nocturna. Y bueno. Y así es este lugar. Esta casa. Lo que más me encanta son los pisos. Miren los pisos. No, son terribles. Bueno, familia. Hasta acá llegó el video. Ya se fue. El muchacho ya se fue. Andaba con un celular. Que dice que era robado. Que me cagaba de risa. Se confesó que. En un rato confesó que se tomó 8 bolsas. Que robó un celular a un cheto. Y se tiró los pasos prohibidos acá. En el pasillo de la mansión. Así que sin querer. Captamos la cruda realidad. Y aún así. También dice que hay mitos. No sé si eran verdad o qué. Pero dicen que en este palacio. Habían túneles que bueno. Que te comunicaban con algunos edificios. De acá de Zárate. Como el palacio municipal. O esas cosas. Podemos ver las palmeras. Siempre en donde hay palmeras altas. Siempre hay un lugar con historia. Bueno. Hasta acá llegó este video. Todo improvisado más o menos. Veníamos acá. Venimos a tomar mate. A desayunar. Y bueno. Y nos encontramos con esto. Así que. Hasta acá llegó el video. Nos vemos. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.